¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo quería hablar de algo que personalmente pienso que se tiene que hablar. Como ya sabéis, el Barça, ese supuesto Barça que está volviendo, el Barça de los palancazos, el Barça de Negreira, el Barça de la ruina económica, tanto que están vendiendo de que están regresando, están llorando por el regreso de Messi. O sea, se estaba comentando desde hace tiempo que el Barça tiene que sufrir un cambio y ahora por supuesto el cambio pasa por Messi, un jugador que tiene ya una edad considerable, un jugador que ya en los últimos tiempos se ha estado paseando por los campos, excepto en el Mundial que más o menos hizo algo porque se preparó para ello, ahora se supone que es lo que va a hacer que el Barça cambie. Os digo una cosa, el Barcelona con Messi antes de irse al PSG, Germain, acordaos, que hacían el ridículo masivo europeo. Lo digo porque si la ilusión que quieren vender ahora es el regreso de Messi, no me extraña que el Barça esté como está, no me extraña que el Barça tenga tantos problemas encima, porque absolutamente lo que hacen los directivos es para ver y vamos, y reírse un poco. O sea, pensar un momento que el Barça necesitando un cambio a nivel de presente y futuro, vuelvan otra vez a luchar todo por el regreso de Messi. O sea, esto es algo que, bueno, pues demuestra un poco lo que se ve, lo que se ve en la situación del Barça, que no os engañe, la liga que han ganado de Negreira, la última liga. Pero aquí es donde quiero hablar de algo que la verdad poco se está comentando, porque se habla muchos, muchos antimadridistas y críticos del Real Madrid, comentan que lo del Madrid ha sido un fracaso este año en la Champions, porque hemos perdido, pues, 0-4 con el Manchester City en su campo, ¿no? A ver, ¿cuándo se va a empezar a hablar con seriedad de que el que vendían como el mejor tridente de la historia, que era Neymar, Mbappé y Messi, ha pasado a ser posiblemente el peor tridente de la historia, que en los últimos dos años, en los dos años que han estado este gran tridente, no han pasado de octavos? Vuelvo a repetir, este tridente que daba miedo absoluto supuestamente, en dos años no han pasado de octavos. Messi, en los partidos decisivos e importantes con el PSG, se ha estado paseando por el campo, no ha hecho nada en absoluto, jugando en una liga que es una liga muy inferior a las demás, como es la liga francesa. Y Messi, tanto que ahora están bendiciendo su regreso al Barcelona, como que si viene Messi al Barça, las cosas van a volver a ser como antes, aparte de recordarles que con Messi el Barça ya en Europa estaba haciendo el ridículo, que Messi, os recuerdo, que viene, excepto en el Mundial, de pasearse. Messi ha dado un bajón y vamos, enorme. Muchos en el Madrid hemos sido críticos con el bajón de rendimiento de Benzema en esta última temporada y fijaros que al poco Benzema se va del Madrid. Y sí, Benzema ha tenido un bajón esta temporada porque ha estado lesionado también y demás, pero incluso Benzema estando lesionado ha marcado goles y ha hecho partidos donde ha estado ahí, como por ejemplo contra el Barcelona marcando en un hacktrick en el Camp Nou. Lo digo más que nada porque parece ser que a muchos se les olvida que si creen que si viene Messi va a regresar el Messi de antaño. Y el Messi que hoy vemos por hoy no es ni la mitad de la mitad de lo que fue. Y eso es una realidad. que con el Mundial dio sus últimos cartuchos y aparte no fue el mejor del Mundial ni de Argentina como muchos querían vender. Lo que pasa que claro si tira todos los penaltis pues hombre eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ya sabemos las cosas raras que hubo en ese Mundial. Yo viendo cómo está el Barça en una situación tan lamentable en una situación crítica el hecho de que ahora lo estén dando todo por ir a por Messi que poco más que están llorando para que vuelva refleja vuelvo a decir mucho de cómo está el Barça que no va a levantar cabeza. Van a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Luego hay gente que dice que en el Real Madrid tenemos una crisis ahora porque se ha ido Benzema porque ahora el Madrid ya cuando los jugadores veteranos ya no son los mismos va a haber un cambio y entonces el Madrid lo va a notar. Pero si el Barça se vuelve a tropezar con la misma piedra siempre si van a ir otra vez a por Messi un jugador que sí que le ha dado mucho al Barça pero que también hay que decir que al Barça le ha costado básicamente la ruina. ¿Económicamente tal Barça? Pues fijaros en los últimos años que estuvo del Barça. Renovación cada año por supuesto con sus privilegios y ahora una vez más todo lo posible para que vuelva. Y luego hay mucha gente que se pregunta que oye es que hay campañitas con tal Barça hay campañas pero si sois vosotros mismos sois vosotros mismos los que hacéis que el Barça no levante cabeza si es que sois vosotros pero en fin vuelvo a decir poco se habla del tridente más lamentable de la historia donde no han pasado de octavos en dos años y luego encima ahora el Barça pidiendo el regreso de Messi cuando básicamente no es ni la mitad de la mitad de lo que fue pero por tal de vender humo por tal de vender ilusión y de que lo aplaudan para que uy mira vale está lo del tema de Negreira pero oye que trae a Messi en fin un saludo y nos vemos en el próximo vídeo